Hola chicos, sean todos bienvenidos, estamos en un nuevo video para el canal chicos, estamos en la serie de Modicraft Chicos, vamos a continuar esta maravillosa serie en la cual, por lo visto, el video pasado no tuvo tanto apoyo Justo que yo había dicho que tenía apoyo y la verdad que no tuvo nada de apoyo Pero la verdad es que ese video lo subí bastante tarde, y como todos saben la feed, no se como le dice a esta cosa de Youtube De cuando aparecen o no aparecen los videos, seguramente no apareció en todos, como lo subí tarde Y no todos pudieron apreciar mi maravilloso video, así que esta vez vamos a grabarlo tempranito Bueno, lo estoy grabando tarde, obviamente, pero se va a subir temprano, así que vamos al tema Y chicos, que vamos a hacer a Ona en este capítulo, que me equivoco de... Chicos, en el capítulo pasado, bueno, en un capítulo de Hody, que me invitó a grabar en su canal ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos de exploración, ¿vale? Hicimos una Dungeon, pero antes de llegar a esa Dungeon Nos encontramos a un conejito Y ese conejito Tenía por nombre Hiro Y ese conejito por nombre Hiro tenía una dueña La cual Se quiere vengar porque lo maté Y esa dueña está con un NPC Aquí Que más encima es la Admin Y es Hiper Mega Ultra Power Troll ¿Vale? Y bueno Me dejó un NPC Me sacó a mi mascota que estaba allá Estaba ahí mi mascota, en esa puerta que estaba allá atrás Pero resulta que me dejó un NPC Y fíjense lo que tiene Dice 10.000 de HP 10.000, 10.000 ¿Cuánto de ataque tiene? No lo sé Yo lo primero que hice cuando aparecí ¿Vale? Fue Encerrarla con la piedra esta de De Lend O sea, de Lend De Inframundo Info Piedra, no sé ¿Vale? Porque Bueno, piedra del Nether Porque como en el capítulo pasado Yo había ido al Nether Y justo tenía Tenía Bloques De esto aquí ¿Vale? Lo primero que hice fue Pum Encerrarla Y empecé a hacer cositas Dije, bueno, voy a hacer cositas Antes de grabar ¿Vale? Así que ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que intentar matarla Porque si no me van a matar Porque yo me acerqué Y me pedí un golpe No sé No sé, la verdad Es que no quiero sacar los bloques Porque estoy seguro que me mata Estoy seguro que me mata Ella dijo que se iba a vengar Y lo dijo bastante claro En uno de los directos Que hice el fin de semana Así que ¿Qué pasa si yo le pego? ¿Viste? Dice Vas, mataste a mi giro Y lo sé Ahora lo vas a pagar Vale Vamos a ver cuánto le saqué No le saco nada No le saco nada No le saco nada No le saco absolutamente nada ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué carajo vamos a hacer? Y no tengo Y no tengo Lamentablemente No tengo Nada para matarla Así como esta varita Podría ser A ver Con fuego Intentemos Pum No se quema ¿Pero por qué no se muere? ¿Tanto HP tiene? Mira si no le saca nada No le saca absolutamente nada Tiene la resistencia Full power Full, full power Lamentablemente capaz que No voy a poder matarla No voy a poder Porque mira No saca nada Nada, nada No tengo ni No tengo ni ¿Cómo se llama esto? Ni No tengo ni Lava Para intentar matarla Con lava Lamentablemente No tengo lava Tengo una poción de daño No, pero la poción de daño No va a ser Bien Entonces ¿Qué podría hacer? Piensa Piensa Aún pienso, chicos Y no sé qué hacer Spooky Si fue una broma Se me fue la espada Así como Pum Y la mate Fue sin querer Queriendo Spooky Por favor Necesito Eh, se buggeó ¿Qué pasó? ¿Se buggeó? Vale, se buggeó ¿Viste? Se buggeó Yo lo único que sé Es que quiero mi mascota De vuelta Mi mascota Estaba aquí Y ahora no está Yo la tenía encerrada aquí Pero no está ahora Mi mascotita Por favor Chicos Cambiarte de Sturepack Verdad Se los voy a informar Actualmente Tengo El Sturepack De Maneci Vas a ser Es un rata gigante No me importa ¿Qué hice? Agarré el Suartes Fanberg Que no sé Cómo se pronuncia bien Suartes Fanberg Yo lo digo así Punto ¿Vale? Lo agarré Y lo edité Le cambié Hortas cosas ¿Por qué lo hice? Chicos El Suartes Fanberg Sube mucho Sube mucho Mucho Los FPS Vale, bueno Ahora porque estoy grabando Y porque están Estas cosas aquí Del teleport Está a 30 Me parece 30 hasta ahora mismo Pero Sube mucho FPS Yo cuando no estoy grabando Y estoy en diferentes puntos Me sube de 100 A 200 Máximo Máximo que me llega Es a 200 FPS Más no ¿Vale? Y generalmente Siempre ando como en 100 Pero cuando grabo Y el computador Está un poquito Raro Anda como a 30 Pero generalmente ando A eso ¿Vale? Así que lo hice ¿Por qué? Porque tiene muchos Sube mucho la calidad En cuanto a FPS Y Los bloques son bonitos La verdad hay que decirlo Que los bloques son bonitos Tienen muy buena calidad Es de 32 por 32 ¿Vale? Y bueno Yo creo que lo voy a seguir editando ¿Por qué razón? Porque quiero que sea El pack de la serie de mod ¿Vale? El texture pack de la serie de Modinecraft Eh... ¿Para por qué? ¿Qué crees que se hace? Si ya hay alguien Un youtuber grande Bueno porque Da lo mismo O sea Porque otro youtuber Juega Minecraft Yo no voy a poder jugar Porque otro youtuber Tiene un texture pack Yo no lo voy a poder usar No, 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 no Chicos Eso no se puede Así que Yo voy a seguir usándolo Bien ¿Qué vamos a hacer? Yo quería intentar matar a Spooky Pero lamentablemente no me deja ¿Por qué no me deja? Se ahogará Se ahogará Intentemos ahogarla Eh, no, no, no Es que el agua no es aquí El agua no es más allá Vale Primero Vamos a sacar estos bloques de aquí Momento Voy a hacer un cambio aquí Vale Ahí ¡No! ¡No! No, no, no No salga No salga No salga No salga Vale, vale No salió No salió Ay, que me cambio el El chefal Bien ¿Por qué no muere? Yo quiero matarla Yo quiero matar 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 Pero es que ¿Por qué me dejaste? Bueno, voy a dejarlo de lado Porque si no voy a perder todo el tiempo acá Vale, chicos ¿Qué quiero hacer? Bien Acá tengo la mesa de encantamiento Yo quiero Eh Hacerme un lugar Para la mesa de encantamiento Pero lamentablemente Miren Yo les voy a mostrar algo Eso lo voy a dejar para después Yo supuestamente Acá Esta va a ser mi casa Arriba de esto Va a ser tipo Casa castillo Vale, me tengo que construir Va a ser gigante Pero por mientras ¿Qué vamos a hacer? Necesito Hacer Bueno, eso Esa es la plantación Lo único que no me gusta Este ¡Ay! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Uff! Madre mía Lo único que no me gusta De este texture pack Es como esto La caña de azúcar No sé por qué No me gusta Vale, no me gusta No me gusta Para nada Bien ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero Hacer la mesa de crafteo O sea, de encantamiento Pero la avanzada ¿Por qué razón? Porque quiero mejorar Quiero salvar Esta armadura La cual La voy a usar Para algunas cosas No la voy a usar siempre La idea es hacerse La armadura Del Admin of Ascension Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a craftearla Pero no la vamos a craftear En la mesa de crafteo normal Sino que tenemos La 22 Table Table Y tenemos Para hacerla Aquí Yo tengo todas las cosillas Tengo Opsi Anda, mira Si aquí se fijan Necesitamos Oro Que el oro Parece que no lo tengo Vale, voy a sacar el oro El oro lo tengo Acá El lingote de De oro Perfecto Lingote de oro Bien Mira, por ejemplo Yo cambié la hacha Cambié la espada El pico Bueno, todas las cosas Algunas cosas no se cambiaron Porque no venían En otro texture pack Pero voy a cambiarlas Vale, pero eso después Bien Necesito Primero que nada Necesito El ojo de Enderman Para hacer el ojo de Enderman Necesito Polvo de Blaze Vale Si pongo el ojo Polvo de Blaze Como tengo la Perla de Ender Tengo el Ojo de Enderman Ahora ¿Qué necesito? Vale Necesito 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 Eh La pluma No, el libro El libro lo tengo Con las plumas No lo tengo Dime que no me diga Que no lo tengo Madre mía Ah, aquí puse el i Vale, vale, vale Aprende mal Bien Necesito Este libro Perfecto Ahí está La tabla Upgrade Pero necesito La Tabla La mesa de encantamientos Vale Y para hacer la mesa de encantamientos Necesitamos Diamante Y tenemos La Entity Tabla Mira Uff La armadura Viste que las cambias son diferentes Son como el del Airpack Vale Para hacer la mesa de encantamientos La tenemos aquí Ya que tenemos todos los materiales La obsidiana Tenemos Tenemos el libro Tenemos el diamante Y podemos hacer la mesa de encantamientos La sacamos La ponemos acá Y automáticamente Nos da el Advent Enchantment Table Que es La mesa de encantamientos Avanzada Bien Ahora Necesitamos Hacer librerías Y yo tengo los libros Crafteados Necesito hacer Mucha librería Mira Hice mucha madera Y la librería Están Ahora mismo Tocadisco No, no, no Aquí están La librería también la voy a cambiar Porque no me gusta esta Vale Voy a empezar a sacar No sé cuántas iremos A ocupar Las que me alcancen Ah bueno Las que me alcancen Ahora mismo Pero Puede que Nos den más Si sacamos más madera Vale Perfecto Tenemos Dieciséis Pero Pero, pero, pero Se nos acabaron los libros Perfecto Por ahora Ahí nomás chicos Vale La lanza la voy a guardar ¿Dónde está? Podría guardarla Tengo bastantes cosas La verdad Tengo No, ahí no Voy a guardarla acá Se supone que acá son las cosas De todo lo que hay armadura Esta armadura me gustaría arreglarla O hacerme una nueva Mira Acá En el En el capítulo del Anterior De que fuimos al 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 infierno A la A ustedes A donde ustedes saben Me encontré Este pitito Vale Y dice Full set Bonus Grand Fire Y lava Resistencia Vale Tengo Como resistencia Al fuego Y a la lava Obviamente Pero Para craftearla Se necesita Eh No me No sé Bueno No sé por qué No me No me deja Como Y si aquí Me dejará A ver No No me dejo Nada Vale Ahí No No me sale No me sale Como craftearla Es el problema Vale Se nota que es buena Pero no me sale Como craftearla Lamentablemente No me sale Ay Dios mío Bueno Pero no importa ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner la La parte La parte de arriba Yo creo Que la voy a poner Un poquito arriba Y si no Tendría que hacer Por mientras afuera Bicho 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 Bien Lo que también Estuve haciendo Fue picar Uff Mucho bicho Mucho bicho No no Vale Muero 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 Vale Aquí Muertos Mira aquí estuve Picando Mira Estuve haciendo Todo esto Me falta Sacar eso Y la idea Yo me equivoqué Empecé a picar ahí La idea es llegar a este nivel Al nivel de ese piso Para hacer todo Y esto botarlo Y ahí a esa altura De ser el tipo El tipo Entre comillas Castillo ¿Vale? Porque también está Aquí la J Esa es mi casa La casa de Kalfin Kalfin está acá Y ese parece que es El nuevo integrante El cual no ha grabado Porque se está cambiando De casa Justo Aquí está la casa de Jody Pero bueno Por ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las cosas aquí No importa Tenemos esto Tenemos Esto de acá Vale Esto es provisorio Lo voy a poner acá Podría ser Un, dos, tres Un, dos Podría ser así Lo vamos a hacer así nomás La verdad que lo vamos a hacer así Chicos No se preocupen Bien Eso por ahí Y podríamos Poner ese ahí Y esa acá Bien Provisorio Provisorio Bien Entonces Yo tengo un libro De experiencia Que el cual Tengo 31 niveles Voy a sacar 8 niveles Porque si lo saco todo Me lo va a consumir Y me voy a sacar La armadura Voy a venir acá Y El pantalón Es el que está A punto de morir Así que le voy a poner a Reparar Me consume los 8 niveles Y la verdad que no me suyo Es que está demasiado Encantada Está demasiado Encantada Yo creo que no me va a convenir No me va a convenir Encantarle Si le quito En los encantamientos Me dará niveles A ver Uff Es que no sé Si me devuelve niveles La verdad que La verdad que no lo sé No sabría Bota de Inquisidor ¿Cómo saber Si me devuelve niveles Esta cosa? Máximo encantamientos No, no 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 me devuelve nada Vale No me devuelve nada Y Probemos con esta A ver Claro, viste Menos Claro Ya, vale, vale, vale No No le puedo sacar El encantamiento a esta Para recuperar niveles No se puede Bien ¿Qué vamos a hacer? Soy un dragón Madre mía ¿Qué hacemos? Por ahora nada Yo pensé que podíamos Repararla con Pocos niveles Pero lamentablemente No se puede Así que ¿Qué vamos a hacer? Chicos Vamos a bajar acá Este es el Plan 2 El plan Número 2 O el plan B Y tenemos A ver, a ver Ahí Tenemos No, esto no lo vamos a sacar Nada Eh Producción Vale Tenemos varios materiales Mira A ver Entonces Yo lo que voy a hacer Entonces es Hacerme Otra armadura Amatista ahora Aquí tenemos Amatista Ingo Amatista Voy a intentar 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 Eh Vale que tengo la piedra Eso Estoy cocinando piedra Porque con esa piedra Voy a hacer lingotes De acá, mira Con el chisel Que aquí está A ver chisel Aparece chisel Aquí está Con el chisel Tengo la piedra Porque con Con roca Da otro bloque Con esta Mira, tengo Para más Para hacer más bloques Para ¿Cómo se llama esto? Para mi futura Casita Así que Eh Quiero probar estos Bueno Pero no sé Si probarlo ahora Porque estoy como Concentrado con la otra cosa ¿Cómo se ven? Uh Qué bonito Fea la hueá Vale Vamos a intentar Sacarle esto Sacar esto Mi nueva Armadurita Y esa armadura Que es como me parece Que es la que se hace Con esto No estoy seguro Aunque no creo Eh Se puede hacer Con Mira Se puede hacer Con Esta con Ember Emberstone Vale No tengo La mochila Más de esta No No tengo Ores tampoco No tengo Nada No 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 Tengo No Tengo No Tengo No Tengo No Tengo No Tengo Y aquí Tiene una mesa Encantamiento Gasté Gasté Por las puras Vale Soy idiota Vale No importa Chicos No importa Bien Entonces Acá tenemos Esta Mira Yo me vengo acá Tenemos una Espara mucho mejor La cual No quiero usar Tenemos Jade También Podría ser La Wither Legend Vale Pero dice Inmunity To Wither Effect Vale Yo prefiero La verdad que Prefiero El Este otro Donde está Esta Que es con Limonite Ingot Voy a ver Si tengo Limonite Ingot Y voy a ver Si me Alcanzan Lo 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 Este Vale A ver Limonite Limonite Ingot Tenemos para Dar Y regalar Entonces Que vamos A hacer Vamos A abrir Esto Acá Vamos A ver Esto Y bueno También me Da Ah No No Era con La Con Si me Lo Dará Con Con El Intuitive Stable A ver Si me Da La Uuuuh Madre Mía Wither Me Da La Almadura Mira Ah Ya Ya Mira Si no Me equivoco Tengo 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 Hacerme La Armadura Completita Creo No estoy Seguro Es La De Limonite Ingot Que Vendría Haciendo Lindamite Vale Me Puedo Hacer La Batista Chest Place Dice Gran Inmunidad No 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 Me Tengo Esa Tengo El Peto Tengo El Pantalón No Me Alcanza Para Las Botas Madre Mía No Me Alcanza Para Las Pinches Botas Ah Era con Diamante Diamante Tenemos Diamante Tenemos Chicos No Tenemos Por qué Preocuparnos Vale Tenemos Para Hacerlo Las Botitas Y El Casco Vale Y Ahora Supuestamente Tenemos Bueno No estoy Seguro Que tan Poderosa Es La Armadura Pero Me Va A Ayudar A No Romper Esta Que Me Puede Servir Para Hacer Algunas Otras Misiones Algunas Porque No Lo Voy A Venga Venga Que Que No Muy Buena Y No Se Por qué No Me Tira Para Hacerme A Todo Esto Uy Que Raro Que Raro Que Raro Que Raro Bueno No No Me Dio No Me Dio La Opción De Hacerme Esta Armadura Que Vendría Haciendo La Wither Ah Jade A ver Tenemos Jade No Intentemos Hacernos Otras Si Tenemos Materiales Si 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 Que Ah Tenemos Seis No Más De Jade Vale Vale No Se Puede Lamentablemente Tenemos Solamente Seis De Jade A No Ser Que Tenga Crafteados Por ahí Esmeralda No Tenemos Jade No Cierto Déjame Mirar Que Tengo Algunas Cosas Que Capaz Que Tenga No Por Acá Tampoco Por Acá Menos Vale Voy A Mirar De No Con Que Se Puede Hacer Esta Cosa Vale Tenemos Esa Embroider Ataque Jet Fire 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 No Se Por Que No Salió Limonite Esta Emberstone Limonite Ingot La Verdad Que No Se Por Que No Me Salió Esa Emberstone Limonite Ingot No Lo Se Emberstone Limonite Ingot A A ver Por Ejemplo Si Yo Hago A ver Espérate Espérate Ya me estoy Ya me estoy Ya me estoy Perdiendo Mira Por ejemplo Si yo hago Esta Jet Set Fire No Se Podría Ser Es Que Yo Recién Había Visto Una Armadura Que Me Iba Dar Bu Bu Este Y No Se Por Que Ahora No La Encuentro Maldita Sea Con Cual Cual Fue Que Lo Vi Amatista Limonite No Si La Esta No Es Nada Y Que Paso Con La Armadura Que Yo Había Visto A Donde Se Me Fue Vale Tenemos Esto Y Nos Da Opciones De Mira Nos Da La Wither Display Pero No Tenemos No Tenemos Jade Que El Jade Es el que No Da El Tema Amatiste Boot Amatiste Hell No Lamentablemente No se Puede Pero Bueno Vamos A Quedarnos Igual Con Esta Armadura Voy A guardar Todas Estas Cosas Vale Voy A guardar Eso Eso Y Cuando Tenga Más Material Me Voy A Hacer Una Machetadita Vale Y Que Más Tenemos Para Con Esta Con Rosite Solamente Se Armas Vale Uh Y Esto Blasin Uh Y Esta Armadura A ver Fuse Incrementa Battle Bright Generación No No Entiendo Mucho Vale Tenemos Rosite Vale Vale Oh Y Esto Cómo Se Craftea Son Yo Quiero Saber Esto Es Blazing Blazing Ore De Dónde Se Saca El Blazing Ore Blazing Blaz Blaz Siun Bla Vamos A ver Bla A ver A ver Aquí Aquí Está El Blazing Ore No Sale Cómo Se Craftea Maldita Sea No 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 sé Si Se Craftea O Se Encontrará En Alguna Parte Buena Almadura Se Esa Buena Armadurita Vale Pero Ahora Yo No puedo Matar A Este Bicho ¿Por qué? 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 Bien Lamentablemente No pudimos hacer nada más Hoy en día Yo quería hacer varias cosas Pero no me dejó Punto uno Era matar Al NPC de Spooky Que me quiere trolear ¿Vale? Por eso lo tiene aquí Por eso lo tiene aquí Eh El punto dos Era Trabajar un poco En la casa Pero No pude Punto tres Hicimos Eh Por lo menos Una armadura No tan decente Pero que nos puede salvar ¿Vale? Nos puede salvar un poquito Porque no teníamos nada Nada Lo que podemos hacer Es Antes de terminar el capítulo Es encantarla Podría ser encantarla A ver Voy a sacar todos los niveles Vale Me voy a subir aquí Ay Porque es que Me da con apretar el 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 control Para correr Y no se puede Vale Está de noche Puede que haya un bicho Como aquí ¿Vale? Vale 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 No 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 Vale No Que cantidad de bichos Miren Miren Mira Y más encima un zombie Más encima un zombie Ese bicho El que me dejó esto En la pantalla Era el bicho verde Y agarramos unos puntos De experiencia No es malo Bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encantar La armadura Podría ser con Protección Pide 9 Protección 2 Protección contra explosiones Espina 1 Uff Vale Lo que voy a hacer Es ponerle Protección 1 No Me gustaría ponerle Más espina 15 niveles Y espina No Vamos a ponerle Rompibilidad 1 Y Protección 1 Nomás Si es para Que no se rompa Tanto Encantar Vale Voy a ponerle Lo mismo A esta Protección 1 Y rompibilidad 1 Encantar Vale Voy a ponerle Esta acá Protección 1 Y Y rompibilidad 1 Encantar Perfecto Vamos a ponerle Protección 1 Perdón 1 Y rompibilidad 1 Y Encantar Que tenemos Para esta Arma nueva Y Afilado Saqueo Retroceso No me gusta Aspecto Iño Podría Ser Eh No tenemos Niveles Vamos a buscar Un mono Vamos a buscar Un mono Si encontramos Un bicho Que nos dé Niveles A lo mejor Con 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 Fuego Podemos matar Uh A lo mejor Con fuego Podemos matar A Spooky Al quemarse O no Pero vamos a ver Cuantos Cuantos niveles Nos dan Estos bichos Eso Este No es De este mono Vale Eh Podríamos sacar Minerales Pero No me da Eh ¿Por qué Mi bicho? No me va a dar El tiempo Lamentablemente No me va a dar El tiempo No me va a dar Nada El tiempo Chicos Uh Mira Tengo Velocidad Bien Chicos Vamos a terminar El capítulo De hoy La verdad Que quería hacer Bastantes cosas Pero tengo que decirles algo No estoy apurado ¿Vale? Esta serie Tiene para Largo rato No es una serie Que Ay ya Vamos a empezar Y hacer todo al tiro Bien Matamos a los 25 20 20 30 20 40 20 40 El número No A A todos los mods No 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 Se trata de eso Chicos Se trata de pasarlo bien Da lo mismo La cantidad De capítulos Que vamos a hacer Eso A mi No Me complica ¿Vales? 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 Así que Por favor Pasen por Los canales De todos los Participantes De Modincraft Y por favor Ayúdenlos Ayúdenlos La idea es Ayudar a todos A todos A todos Así que Recuerden comentar Compartir Dejar like Nos vemos en un próximo Video Chicos Adios Sin Pupan